Este es un diálogo circular, se garantiza el derecho del pueblo a la información. Y se dice que información es poder. Y sí, siempre y cuando se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder no es el dinero, la prepotencia, el mando. El poder es humildad. Es mandar obedeciendo. Entonces, este ejercicio es muy bueno. Porque si se está impulsando una transformación, pues es natural que exista una oposición, que haya resistencias al cambio. Y en efecto, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y estamos enfrentando una reacción conservadora. Por fin, manejan la mayoría de los medios de información. Tienen el control de la mayoría de los medios de información. Entonces, de esta manera, podemos informar... ¿Cómo es que se llama ese libro? Imperio de los otros datos. Los otros datos. Imperio de los otros datos. Sí, dar a conocer los otros datos. Luis Estrada. Replicar. Pero sobre todo, hacer conciencia. Por eso sí es pedagógico. Porque lo más importante en una transformación es el cambio de mentalidad. Voy a contar una anécdota. Una eternidad más tarde. Bueno, pero les voy a contar otra para equilibrar. Rápido, rápido. Porque si no me voy a quedar con un mal sabor. Las mañaneras ayudan mucho. Ya nada más... ¿Se pueden institucionalizar, presidente? No, 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 porque el que llegue, sea mujer o sea hombre, que tiene que tener todo el apoyo. Me refiero a su investidura, a su autoridad, porque va a ser el presidente, la presidenta, electa, legal, legítimamente. Porque ya nadie más puede estar compitiéndole en lo que corresponde al ámbito de sus atribuciones. No caciquismo, no maximatos, nada de eso. Entonces, si termina el gobierno y ellos consideran que hay otra manera de comunicar, de informar, pues también va a ser válida. Esta a nosotros nos ha ayudado muchísimo, porque hemos resistido.